Hola amigos, buenos días por aquí Por aquí es sábado En la mañana me levanté Desde las 7 Sí, desde las 7, primero me levanté a hacer pipí Luego a agarrar Mi teléfono porque se cayó al lado de la cama Le dije a Sergio que jalara la cama Y este Y ya agarré mi teléfono para leer sus comentarios En el video pasado Y también después me comencé a preocupar Porque la nena no se movía Ahorita ya, gracias a Dios, ya se está moviendo Y todo, yo creo que estaba dormida Pero sí duró como unos 45 minutos Sin moverse más o menos Y lo que tienes que hacer Bueno, se los digo para Porque algunas de ustedes me dicen que son mamás primerizas Y este Tienen que moverse al menos 10 veces O sea, pataditas, movimientos O cuando tienen hipo Cuenta con un movimiento de 10 veces Durante 2 horas Bueno, al menos aquí en Estados Unidos La hoja que me dieron con esa información Dice eso Entonces ya iban como 45 minutos Y la nena no se movía Y yo estaba acostada Así que me paré Me vine a comer algo dulce Y ya después comencé a sentir que se movía Pero muy poquitito Ya ahorita sí Comenzamos a moverse así más Como que se despertó yo creo O como que se acomodó Pero sí Estos son como que unos pequeños Sustos que de repente te dan Y este ¿Qué creen amigos? Me salieron estrellas Ya tengo estrellas De Liam no me salió ninguna sola Sí, ninguna sola Me salieron en los pechos de Liam Porque no me los cuidé La pancita sí me las cuidé No me la cuidé Y creo Que esta panza Está más grande Que la de Liam Creo No estoy segura Entonces sí me salieron Tengo una Ahorita se las voy a enseñar Pero sí Miren Oh, qué trauma Amigos ¿Cuál es? Esta es una cicatriz De una faja Y pues bueno Por la panza Se ve más grande Pero esto No fue del embarazo Ni del Liam Ni de la nena Esto fue por culpa De una faja Mis estrellas Son estas Miren Uy Ya estaba yo Destinada A que me salieran Por cierto Me está dando Una contracción Por eso se ve la panza Así como que Bien cuadrada Miren Desde aquí más o menos Ven como se ve Se ve bien chistosa Pero sí amigos Ya me salieron estrías Ahora sí que Lo peor todo Que son de las rojas Son las más Difíciles De borrar Ya buscaré Algunos remedios Caseros Y el que me funcione Se los voy a pasar No como que No me trauma tanto Pero pues sí como que Al ver esas Rayitas No me agrada Mucho Que bueno Nadie ve mi panza Más que cuando voy a Ay Iba a adoptar Más que cuando voy a la playa Pero pues No me importa Porque de hecho Tengo Estrías En las pompis O sea De mi embarazo De Liam No me salió Ni una Ni una Sola Y mi genética Si es de estrías Porque tengo estrías En las pompis Y en los pechos Me salieron En la panza No me salió ninguna Es por eso Que estaba un poco Emocionada Pero pues De este embarazo Si me salieron Así que ni modo Es parte de todo esto Ahora sí que No me traumo Tanto Pero Y aparte Porque se van a ver Más chiquitas Una vez que la panza Reduzca Porque la cicatriz Que tengo Se ve enorme Yo pensaba Que era una estría Pero no Ya después me acordé Yo dije No Eso me lo hizo Una faja Amigos Tengan cuidado Nunca se pongan Fajas Así en la piel De esas que traen Como brochecitos Nunca se la pongan Así en la piel Pónganselo siempre Con una blusa encima Porque esa cicatriz Me la hizo O estría No sé cómo llamarla Me la hizo La faja Después de dar a luz Utilicé Una de esas fajas Colombianas Bueno Mucho después No luego Luego Y este Y esa fue la que me ocasionó eso Así que Ni modo Eso pasa Ya tengo mis labios mejor Por cierto Que por cierto Me han preguntado Que si voy a utilizar Alguna faja Y no nada más Tengo como dos calzones Faja Son los que voy a utilizar Y aún No sé Mucha gente dice Que debes Dejar que tu cuerpo Regrese A su estado normal Sin necesidad De fajas Pero De lian Yo la utilicé Y me funcionó Muy bien Así que no me quiero Arriesgar A dejar Este A dejar que mi cuerpo Solito regrese A su estado normal Porque tal si no queda bien Entonces sí En lo que Yo creo que se la Bueno ya les contaré Ahorita les puedo decir Voy a hacer esto Lo otro Y ya les contaré Ya a la mera hora Si es que la utilicé O no Así que veremos Qué hacemos Por lo mientras Buenos días amigos Espero que estén pasando Un día Tarde Noche Muy bonita O bonito Por cierto Yo no sé por qué Mis ojos se me ven Muy Oh Es el reflejo De la computadora Es el reflejo De la computadora Mis ojos se veían Así como Como si tuviera Los tuviera llenos de lágrimas Ahorita me voy a dormir Otro rato Aunque sea una media hora Pero es que sí La verdad Sí me espanté Que la nena La nena no se movía Entonces me levanté Dije voy a comer algo Por lo regular Cuando comes Algo dulce Como que Se comienzan a mover Aparte como estaba acostada Pues yo creo que estaba Dormidita Mi pequeñita Pero bueno Los dejo por el momento Y miren Les muestro 39 semanas Y un día Me acaba de llegar Un paquetito Y este es de mi amiga Cintia Así que lo voy a abrir Me mandó Me mandó unas cosas Para la bebé Así que Amiga Muchísimas gracias Aún no sé qué es Pero estoy segura Que todo está hermoso Así que Bueno Voy a abrirlo Miren Miren lo primero Muchos que es que Es que no se ensucian Que no se ensucian tan rápido Estos Bueno sí Pero no tanto Como el blanco Y todo eso Miren aquí Otro regalito más Para la pequeña Unos moñitos O como le llaman Adornitos para el cabello Porque no son moños También Miren qué bonito Un chuponcito Y una pijamita Ay qué bonita Ya ven Esto a lo que me refiero Cuando digo cosas de niña Es un mundo Totalmente Diferente El de Liam Son así colores más oscuros Azules y todo esto Y el de niña Pues es un mundo nuevo Para mí Ay está súper bonito Miren Me encantaron los corazones Amiga de verdad Que gracias Les voy a dejar su Instagram Aquí abajito amigos Espero que vayan a seguirle Le den mucho amor También el link de su canal Para que vayan a ver Ella también hace videos De hecho la conocí en La conocí cuando estaba Embarazada de Liam Así que Vayan a dejarle mucho amor A su Instagram Y a sus fotitos Pero bueno Sí amiga Gracias de verdad Te lo agradezco De todo corazón Me encantó mucho Que también le hayas mandado Al pequeñito Ay que linda amiga Gracias Y yo aquí ya Me volví a Me dormí Y me volví a despertar Ya cuando me desperté Sergio estaba Estaba despierto Ya se había hecho Un café el hombre Ahorita encargamos comida Yo me encargé Una quesadilla Y Sergio Otro con hamburguesa Al pequeñito Le voy a hacer una picadita Porque le gustaron mucho Y él me di cuenta Que le gustaron Entonces ahorita Le voy a hacer una Y eso va a ser Lo que vamos a almorzar Ahorita Ya voy a la calle amigos Les quiero mostrar Mi outfit Uno de mis outfits Limitados Me muerré mi cabello Casi no me lo amarro Es que no me gusta Como se me ve Pero Esta vez si Más o menos Me agradó Ya ando aquí comprando Las botas Amigos Miren Yo creo que me voy a llevar Estas Que están Creo que en 17 dólares 18 Tienen 60% De descuento Entonces Lo bueno Que vine aquí A la tienda A verlas Están calientitas Y también me gustaron Y también me gustaron Un poco estas Estas no sé Se las voy a medir Ya si veo que no me gustan Las regreso Pero pues sí El único problema Es que no hay En talla 8 Yo ya le compro 8 Pero voy a ver Si le quedan Estas Todos modos Bueno ya si no le quedan Las regreso Estas no importa Que le queden grandes Porque todavía Esta semana no va a nevar Quién sabe si Hasta diciembre O no sé cuándo vaya a nevar Pero prefiero tenerlas ahí Ya salí de Carters Aquí llevo Solamente traje unas botas Después me arrepentí De las otras Ahorita se las muestro Ahorita voy a ir aquí A Marshalls Quiero buscar algo Que me hace falta Para la nena Así que voy a ver Si ahí hay Ahí creo que no me veo Entonces voy a ir rapidito Y vengo sola amigos Porque se me hace un poco Ya difícil Venir con Liam Aparte quería salir A distraerme un poquito Así que ahorita les muestro Qué es lo que Qué es lo que encontramos Ahí en Marshalls Bueno si es que encuentro Lo que voy a buscar Aquí en Marshalls Las únicas que hay Son estas Pero no me gustan estas Como que las otras son más Las puedes utilizar No nada más para la nieve Y estas son como que Nada más para la pura nieve Aunque están bien calientitas No sé Por lo alto Siento que serían incómodas Y miren Están súper bonitas Estas Pero de igual manera Siento que las Timberlands Son muy este Son muy incómodas Para los niños Para que anden corriendo Y así Me gustaron estas botitas Pero Como que no sé No 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 tanto Si fueran en un color Como las que les muestré Hace rato Como ese color Camillo No sé cómo se le llame Se verían bien bonitas Están en 20 dólares Bien baratas Pasé de rápido Por aquí a las bolsas Y miren Me encantó esta Yo sé que No es muy combinable Pero está hermosa Cuesta 106 dólares Creo Oh está divina amigos Pero ahorita Tengo otras prioridades Si miren 109 está divina O sea literal Iba pasando de aquel lado Y la vi de lejos Y me encantó Pero Es un amor prohibido Miren de aquel lado Ya hay cosas de navidad Pero ahorita regresamos Voy a lo que venía Pero ya llevo unas botas Bueno quien sabe A lo mejor ahorita las dejo Pero las que les mostré azules Ya las llevo Ahorita lo pienso Bien en el camino A lo mejor termino dejándolas Creo que fue un gran error Venir aquí Miren eso Tan bonito amigos Este me gustó Para tomarlo en una foto así Pero aquel Me encantó más Y tiene este también Como para envolver al bebé Pero de navidad Y hay un montón De cositas bien bonitas Me encantó Ese de calabacitas Pero ya tiene muchas Muchas de estas gruesas Miren Este es el que le voy a llevar Está súper bonito Para una sesión de fotos Y cuesta nada más 8 dólares Y aquí van las botas De Liam Pero no hay Lo que vengo a buscar Me imaginé Que no iba a ver Pero Entonces Quise venir Para descartar Y ya comprarlo En Amazon Aquí hay un set De sartenes Cuesta 80 dólares Pero no me gusta El color A ver si después Encuentro Encuentro uno De otro color Porque ese color Como que no sé No me gusta Quisiera al menos Uno más oscuro Miren amigos Este me gustó Un montón Ando aquí en la zona De Donde venden set Para camas Me gustó este No sé Hay colores más bonitos Como estos Pero como que no sé Siempre me voy más Por los colores así Oscuros Neutrales No sé Pero me gustó mucho Este Cuesta 60 dólares Lo bueno que es Queen Pero voy a ir Por un carrito Ahorita Mientras Si me la voy a llevar Ya fui por un carrito Miren Me gustaron Miren Son cinco piezas Trae este Y no cuatro De hecho Ajá Cuatro piezas Solamente quería comprar otra Me gustaron un montón Y el color de hecho Es similar Solamente que es Pluma de ganso Bueno trae pluma así De ganso De pato No sé Entonces No sé si Llevarme la o no Porque Mi sogra tenía unas de estas Entonces este Como que luego Se le salen las plumas Y comienza a picar Por eso mejor las voy a dejar A ver si otro día Encuentro unas Más bonitas Miren me encantó esta planta Pero el problema es que no sé Cómo llevármela Está algo pesadilla A ver si después me compro una Para ponerla en la cocina Se vería súper bonita Ya ando aquí amigos Haciendo tacos Ya tiene rato que llegué Estando haciendo tacos Dorados de queso Ay mi estufa La tengo bien sucia A ver si Ahorita que termine Voy a dar una limpiada Porque tengo trastes Pero por ahora Llegué a hacer unos taquitos Para comer mientras Llegó la hora de poner La cobija que compré Miren les muestro mi cama Ahora si se las muestro Porque ya tengo en planes Que cama voy a comprar Para que vean El antes y el después Este nada más Es la pura base Los fierros de aquí abajo Miren Son estos fierros Entonces lo que voy a hacer Es comprar La pura base De este lado Les hago aquí Un pequeño tour Tenemos estas cortinas Que están súper bonitas Aunque ya como que No me gustan mucho Pero nunca se las he mostrado Porque la verdad No me gusta como se ven Esta la puse Porque entra el sol Muy fuerte Y yo sé que esto Se ve horrible amigos La verdad Pero pues como que Es el cuarto Nada más lo como para dormir No le tomaba mucha importancia Ahora si como que Quiero darle una decorada Pero ajá De este lado De igual manera De este lado Tengo las dos cortinas De aquel lado Porque esa es la esquina Que uso para grabar amigos Hoy iba a comprar Unas cortinas Pero me di cuenta Que no eran del mismo color De este Entonces Esas quedan pendientes Y a ver si luego Las buscamos con más tiempo Ahorita mientras la cama Les muestro Para que después vean el después Sinceramente Yo no les recomiendo Comprar cobijas blancas Cuando tienen hijos Pero si ya queremos Cambiarla Vamos a comprar De igual manera Una Más o menos Un color de este oscuro Pero si miren Me costó 60 dólares No está nada caro Porque iba a comprar Yo unas en Macy's Y no bajaban De 100 dólares 150 Y eso que están En oferta Por lo regular Cuestan 300 Pero bueno Si lo voy a poner Por lo mientras Algo que no me di cuenta Es que de dos Es de dos vistas Si se le llama así Si doble vista Entonces es grisa Yo la compré Por este color La verdad No me gustan Colores así O si hubiera estado Más oscuro Hubiera sido mejor Para mí Este color No me gusta mucho Pero pues bueno También para cuando Me aburra Bueno ahorita Navidad queda bien Por cierto Pensándolo bien Creo que sí Pero no Lo voy a poner De este lado Porque me gusta más Este color Ya nada más Le voy a comprar Bueno las detrás Las dejé Son las que yo tenía Este más o menos Para que ustedes vean Todavía tengo que lavarla Nada más para mostrárselas Me gustó mucho este cojín Este ya lo tenía incluido Es el cojín Esta nada más Son las puras Las puras envolturas Voy a comprar Este otras dos ¿Cómo se llaman? Otros dos cojincitos De otro color Como que para darle Un acento diferente Ya después En Amazon A ver si la otra semana Compro Encargo en Amazon La base Para que ya se vea Más bonito Y quiero poner Un cuadro Como el que tengo En la cocina De esos que son Como separados No sé cómo se le llame Y pues sí Y obviamente Las cortinas Porque esas ya No le van Pero voy a encontrar Un color Un color similar Así que Estoy emocionada De compartirles a ustedes Como va a ser Bueno se los muestro Para que vean el cambio Poco a poquito Es como que un color Bien básico Pero ya con los cojines Le voy a dar Como que otro toque Aparte de también Una vez que ya tenga El headboard Le llaman Como la cabecera Perdón Es que a veces Me olvidó la palabra Ajá Y los cuadros Se abren súper bonito Pero bueno ya van a ver Miren Aquí dejé esta cobija Para darle un toque diferente Y ya tiene rato Que llegué Ahorita este Sergio anda limpiando Él no fue conmigo Porque se quedó aquí Limpiando Acomodando cosas de él Sus tenis Y todo eso Y moviendo Haciendo espacio Aquí en el cuarto Entonces este Ya que él se quedó Haciendo eso Y vi los cobertores Y dije bueno De una vez lo voy a comprar Amigos Porque era cuestión De ir y comprarlas Y escogerlas Bueno no Desde cuándo He querido comprarlas Pero no he encontrado Unas que me gusten Estas más o menos Me gustaron Un 80% Que digamos El color Es un color del que quería Si hubiera sido Más oscuro Hubiera estado genial Pero pues bueno No las encontré tan oscuras Fue la que más me gustó No estaba tan cara Ya había visto unas En Macy's Si como que Si le compro los cojines Y veo que aún así Como que no me gusta mucho Tal vez compro otras Para tener dos Cuando lave una Ponga la otra Y así Entonces Entonces decía amigos A veces En unas partes Soy un poquito Bueno es que como que Yo decía Tenemos cobijas A veces soy un poquito Minimalista en esas cosas Y cuando vamos a la tienda Es de que yo quiero ir a ver La ropa de bebé La ropa para niño Y pues ahorita Para la nena Entonces eso me vuelve loca Ahorita Ya no tanto ropa para mí Por cierto Me compré dos pijamas A ver si las traigo Se las enseño ahorita Ya no les mostré Lo que compré ¿Verdad? Les voy a mostrar ahorita Lo que compré Dije bueno Quiero darle Un cambio a mi cuarto Porque si lo necesita Tal vez Ya no voy a pintar Las paredes Porque no me gustó Mucho el color Como se ve Entonces no creo Pintarlo La verdad No creo pintarlo Lo voy a dejar así Si Sergio lo puede pintar Un color más blanco Talla súper mejor Entonces sí Como que No sé No quiero arruinar El cuarto De otro color La verdad Como que siento Que no le va Bueno más que nada El color que pienso Poner así como Las cobijas Las cortinas Va a ser gris No quiero Siento que no le va Ese color rosita Entonces No quiero pintarlo Y después arrepentirme Pero pues sí Ya Me entraban las ganas De decorar mi cuarto Y dije bueno Vamos a hacerlo Hace rato Estuve viendo En Amazon Así como que Varias cosas Y dije ya Ya sé lo que tengo En mente más o menos Así que espero Que les guste a ustedes Pero bueno Los dejo Porque el deber Me llama Ya se imaginan Quién anda brincando Por ahí amigos Oye por cierto Miren No recuerdo Si sí les dije Que iba a poner La alfombra Que compré En 21Centro Y aquí Y miren Sin querer queriendo Le quedó Los colores Un poquito más El color es un poquito Más oscuro De la alfombra Pero pues ahí se van Les voy a enseñar Lo que compré Miren Fueron bien poquitas cosas Nada más que Hizo mucho bulto Las cobijas Miren Creo que sí se los mostré Pero aquí se los voy a enseñar Es para tomarle Hacerle una Mini sesión De fotos A la nena También Yo me compré Dos pijamas Navideñas Ya después Me verán con ellas Y costaron 5 dólares Vean Y si las necesitaba Es por eso que las compré Yo soy bien Conmigo misma Soy bien coda Amigos Con lo de la nena O Liam Ahí sí no me fijo Cuánto cueste Bueno no es tan caro Tampoco que digamos Pero ahí sí no me fijo Pero cuando es para mí Sí como que yo digo Ay mira está súper barato Me lo voy a llevar Ahí sí como que siento Que vale la pena Y ya iba a haber más Amigos De hecho si no me hubiera traído Unas 4 o hasta 5 A lo mejor Pijamitas de estas Pero ya estaba yo formada Entonces la fila Iba avanzando Yo más o menos Que agarro estas dos Y que las he hecho A mi carrito Y bueno las botas Sí se las mostré Miren De hecho Liam Ya se las puso Estas son para la nieve Estas son para vestir Regularmente La verdad Las sentí baratitas Yo dije bueno Y es que amigos Las dejan bien rápido Miren les voy a mostrar Aquí abajito Tengo tenis de Liam Zapatos Estas botas Se las compré Son del número 5 Están semi nuevas Amigos Estas otras Que me encantan mucho De igual manera Las dejo bien rápido Amigos Es por eso Que no le compro Cosas tan caras Excepto los tenis Bueno no son tan caros Pero estos sí como que Yo digo bueno Los usa más Las botas nada más En invierno Y pues no los saco Tanto al frío Los tenis Eso sí Este no Esto ya no le quedan Pero esto yo creo Que la nena Los puede usar Esto ya casi Los va a dejar Así que de igual manera Yo creo que la nena Los va a poder usar Porque son unisex Incluso hasta estos A lo mejor Vistiendo la de Rosita Y unos tenis así No se le van a ver mal Miren Estas son las botas Que Les digo Están semi nuevas Amigos Es mi coraje Es por eso Que no le compro Tan caras Sergio quería comprarle Unas Timberland Que si son algo caras Pero no amigos La verdad Me duele Que se queden tan rápido Y bueno Aquí tiene Más Estos que Le dejaron de quedar Y otros más ahí Y otros que ya no tengo aquí Por cierto De hecho debería Ya sacar los que no le quedan Pero Ahorita Ando Haciendo otras cosas Y estas sandalias Que por cierto Ni siquiera le gustaron Ni una vez se las puso Pero pues bueno Ahí las dejamos Amigos Ando por aquí Partiendo melón Este lo compramos en Costco La primera vez que compro Fruta en Costco Como que no me daba Mucha confianza Pero se ve bueno Y por cierto No trae tanta semilla Es el melón De mis sueños Tengo mi bote De basura Otro poquito Y ya Estuviera estrenando bote Pero no había No había ninguno Que me gustara Bueno Los que había ahí en Marshall Estaban así Este Descompuesto del pedal Y por cierto Yo creo que voy a hacer Los dos milones Porque Este ya se ve Que se está haciendo feíto Entonces a lo mejor Sí Lo voy a guardar aquí Así se me hace Ya más fácil Comérmelo Hola amigos Ya terminé De bañarme Tengo aquí todo mi maquillaje regado Nunca sé Nunca se pone bien Ya terminé de bañarme Me eché crema Por eso mi cara está bien brillosa Bueno un poquito de crema Con vitamina E Que tenía en las manos Pero ya Ya nos vamos a ir a dormir Al día me la bañé primero Ya después me bañé yo Para bañarme más a gusto A ver si mañana No, mañana no El lunes Quiero decorar El apartamento Con cosas de navidad Yo creo que si voy a hacer Eso Hoy que fui a Marshall La verdad me emocioné mucho Que vi tantos pinitos Pero dije bueno Primero voy a decorar Y quería comprar varios pinitos Ahí en Marshall Pero dije Primero voy a decorar Y ya si veo que me hacen falta Compro otros Pero pues sí amigos Hasta aquí los dejo Ya nos vamos a ir a dormir Y ya nos vamos a ir a dormir Y ya nos vamos a ir a dormir